Levanten sus manos, iglesia, todo el tiempo están esperando la respuesta de Dios. A Dios que está pasando por un momento difícil, a Dios que han perdido sus seres queridos. Está pasando por esta fe, por la enfermedad, en el estado del grito santo, algo quiere hacer, solo explica. Solo que me entreguen por el sol. ¿Qué es lo que no tienes? ¿Qué vamos a decir hasta aquí? 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 ¿Qué vamos a decir hasta aquí?